Bueno, primero que todo, muy buenos días, feliz año para todos, desde el año pasado nos veíamos. A ver, el 2017, pues que nos deja un balance de 2.200 emergencias atendidas durante todo el año. En diciembre bajaron harto, harto, bajaron las peleas, gracias a Dios, bajaron los lesionados que nos hayan reportado a nosotros, ¿no? Exento el día primero, se puede decir ya en horas de la mañana, que tuvimos varios lesionados en el sector de la Arboleda y en el sector de los Llanitos. Esto es de realidad porque, mire, la intolerancia a veces son las que le ayudan a cometer estos errores a la gente. Es imposible que por pasar una motocicleta por un andén se agarren la botella. Y otro señor que le da por ir a necesidades fisiológicas frente a un portón, en cambio de pedir disculpas a los dueños de la casa, se ponga y los coja apuñaladas. Mire, esto es lo que es intolerancia. Esto siempre hemos dicho, es no quererse, pero parece que la gente no entiende. El resto, pues podemos decir, en paz, hemos tenido muy poquitos accidentes, gracias a Dios. El día domingo, de resaltar un señor que, pues, no sabemos por qué motivo, ingresó al río Botello y se ahogó desgraciadamente cuando llegamos y llegó la policía, ya el señor había fallecido. Se ayudó a la recuperación del cuerpo y se le entregó a las autoridades pertinentes. Pero recomendarles eso, mire, tanto a los niños como a los adultos. Si estamos cerca de las fuentes hídricas, tengamos cuidado. Mire que nosotros no somos expertos nadadores y nos colocamos en riesgo muy fácil. Capitán, ¿cómo va este 2018 y qué circunstancias se ha presentado en nuestro municipio? Bueno, a ver, aparte, así de resaltar del señor que se ahogó, varios enfermitos. Hemos atendido tres accidentes de tránsito, no graves, pero los han habido. Y el resto, hasta el momento, todo bien. Bueno, ¿y el clima cómo está hoy? ¿Cuáles son las recomendaciones por parte de los bomberos para este tiempo iniciando el 2018? Bueno, mire, el tiempo ha sido muy, muy variado. Hemos visto soles, hemos visto demasiadas temperaturas bajas, algunas lluvias. Es recomendable a los facultativeños que estemos preparados, que en cero fogatas, cero fuentes de llamas abiertas, que estemos limpiando nuestras canales. El clima en sí, como podríamos ir, está loco. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, tanto cuidarnos de las inundaciones como cuidarnos de los incendios. Bueno, Capitán, ¿a qué número podemos llamar si se nos presenta un tipo de emergencia? Bueno, el número sigue siendo el mismo, el mismo de siempre, el 842-24-71. Este número está habilitado a las 24 horas del día. Aquí pueden llegar o a la Bantel 18-37-24 o a mi número personal. Capitán, recordarle a los facultativeños que sí han de llamar, que sea para una emergencia real donde ustedes puedan colaborar. Sí, mire, recomendarle eso, aunque aquí no se presenta con mucha frecuencia. Pero sí recomendar a los facultativeños que sigamos en edatónica. Si llamamos a los bomberos, sea exclusivamente porque lo llamamos, no por tomarles del pelo. Muchísimas gracias, Capitán. Gracias a ustedes y que estén muy bien.